En julio del 2009 se nos introdujo por primera vez a Disney XD, canal que reemplazaría al memorable Jetix. En aquellas épocas todos pensamos que el canal había venido para quedarse, pero pues no, ya se va y hoy hablaré de esto. Para empezar a hablar de Disney XD como una entidad que va a ser cancelada, tenemos que empezar a hablar de sus orígenes latinoamericanos y cómo funcionan las cosas acá. O sea, en general, hablar de Disney XD latinoamericano es un poco complicado porque en sí hay tres entidades de señales. La señal sur, que abarca Argentina, Paraguay y Uruguay. La pan regional, que abarca Colombia, Venezuela, Centroamérica, el Caribe, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Y la señal mexicana, que no tengo ni idea de dónde la pasan. De todas las demás iteraciones de Disney XD alrededor del globo, después de la versión americana, contando las views en la app y en otros servicios disponibles en los Estados Unidos, la versión latinoamericana del canal ha sido la más popular, pero el canal en sí ha estado desapareciendo de varios canales de manera sigilosa. No porque ya no exista, pero porque varias distribuidoras de cable ya no tienen interés por traer este canal. Por ejemplo, aquí en Honduras ni siquiera lo pasan por las compañías de cable pequeñas, pero nadie lo notó. Claro indicador de que algo no está saliendo como debería. O sea, que si aquí en Latinoamérica es súper popular en comparación a los demás países y la gente no le parabola aquí, peor en los demás países del mundo. Por lo cual, la remodelación de este canal era altamente necesaria. En todo caso, algo que tienen en común estas señales que les mencionaba, es el hecho que aunque varían algunas diminutas cosas, algo que tienen 100% en común son los siguientes dos bloques. Disney XD Movie, donde se emiten algunos clásicos de Disney como Hércules o Tarzán. Y Marvel Universe, el cual es un bloque de acción donde se exhiben series animadas de Marvel, tales como Los Vengadores Unidos, Cuartiones de la Galaxia y Marvel's Spider-Man. Además de cortometrajes especiales, noticias y más novedades relacionadas. Ahora ya sabemos que el canal va a cambiar, sí, pero no creo que sea un cambio así súper random como varias personas piensan. Literalmente el canal quizás solo termine siendo el bloque de Marvel Universe, pero ahora transmitido todo el día, todos los días. Pero, ¿por qué el canal va a cerrar? Desde hace un par de años se viene hablando de este tema. Cuando el canal cerró sus transmisiones en los países de India, Australia y Nueva Zelanda, desde entonces empezó el tema del cierre en los demás países. Y en estos momentos posiblemente estemos viviendo esto. En 2019, en India, Disney XD fue reemplazado por lo que sería Marvel HQ, tanto el canal en televisión como el de YouTube. ¿La mayoría de su programación pasó a Disney Channel? No está muy claro el por qué de esto, aunque si se piensa bien, en India Marvel es un súper hit. Entonces se decide tener un canal propio para este, aunque aún así no es razón para eliminar Disney XD. Pero bueno, como dije antes, en estos momentos Latinoamérica va a experimentar la misma situación. El canal de YouTube de Disney XD LA pasó a llamarse Marvel HQ LA. Entonces podemos asumir que pasará lo mismo en India. Pero, ¿por qué? Bueno, además del éxito que podría representar dedicar un canal solo para Marvel, también pensemos en Disney+. Ahora que esta plataforma está disponible, ¿qué mejor manera de atraer usuarios que eliminar su contenido favorito de la televisión y ponerlo en su propia plataforma de paga? Eso sí es una buena manera de atraer dinero, ¿eh? Marvel en general ha sido un hit en muchas culturas, considerado en algunas como algo grandioso. Entonces darle un canal a este no es mala idea. Primero apareció en India, donde pues ya pegaba. Pero ahora pasará a Latinoamérica, donde posiblemente pasará lo mismo. Pues aquí también Marvel, para muchos, es algo muy grande. Pero también les diré que no solo atraerá por su contenido de Marvel. En India no era solo un bloque que pasaban, eran varios. Entonces esto atraerá más. Y así podemos asumir que Marvel HQ pegará. Bueno, digamos que podría funcionar. La verdad, los programas de Marvel han decaído. La animación y la actuación de voz de estos no es lo mejor que hay. Pero tampoco es lo peor. Claro, todo esto porque le dedican más al universo cinematográfico. Pero bueno, lo que importa es que sean entretenidas, ¿no? La mayoría lo son, no todas. Pero con el tiempo, si es un éxito, estas podrían llegar a mejorar. Sus otros programas sí podrían darle un empujón si las cosas no llegaran a funcionar tan bien. En India, además, agregaron a su programación Digimon Tamers, que fue un spin-off del original. Pero aún así mostrando una historia completamente nueva. También pasan Pokémon, que es un clásico, y Beyblade, bueno, sus primeras tres temporadas. También pasan Phineas y Ferb y Big Hero 6, la serie. Entonces, para el resto podría llegar a ser lo mismo. Con esto no podríamos decir que será un fail completo. Aún tiene esperanzas. Que voy a mencionar que el canal no ha cerrado en los Estados Unidos, aún existiendo Disney+. ¿Por qué se habrá hecho esto? Aún no tenemos muy claro, pero me imagino que en el futuro tendremos respuestas y algún día tal vez vuelva a tocar todo este tema. Pero bueno, ¿qué opinaron de esto? ¿Están tristes porque Disney XD se va? ¿O de hecho les alegra? ¿Extrañan Jetix aún y tienen esperanzas de que quizás vuelva de aquí en los 20 años? Yo no, pero me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Marvel HQ va a ser bueno? ¿Creen que sea un gran flop? Comentenlo abajo. Y de paso, no olviden darle like al video y suscribirse. Esto es todo por hoy. Me retiro y nos vemos. Bye. Gracias. 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 ¡SUSCRÍBETE!